Bueno chicos, ¿cómo andan? Lo que voy a explicar en este video es cómo dividir por dos cifras. Para los que hace mucho que no lo hacen y para los que lo están empezando a hacer en la primaria, tengan en cuenta que siempre se empieza con esta metodología. Primero agarro el primer número. Si uno es más chico que el 12, tengo que tomar el siguiente. En este caso sería 14 el número que queda. 14 dividido 12. Siempre se pregunta, ¿se puede hacer 14 dividido 12? Sí se puede porque es más grande que el 12. En este caso tomamos el 14. ¿Y qué número en la tabla del 12 es 14 o está cerca de 14? Entonces para eso vamos a repasar la tabla del 12. 12 por 1, 12. 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. 12 por 6, 72. 12 por 7, 84. 12 por 8, 96. 12 por 9, 108. 12 por 10, 12 por 10, 120. Teniendo en cuenta toda la tabla del 12, nosotros obviamente podemos agarrar y usar la calculadora y saliría muy sencillo. Pero a veces es necesario recordar qué método nos han enseñado de chicos para resolver una división por dos números, teniendo en cuenta la tabla de ese número, que son múltiplos de 12, cada uno de los que está carladito. Entonces, 14 dividido 12, ¿qué número multiplicado por 12 es 14 o está cerca? En este caso el 1. 1 multiplicado por 12 me da 12. 14 menos 12, 2. 14 menos 12, bajo el 8. 14 menos 12, ¿qué número multiplicado por 12 es 28 o está cerca de 28? En este caso el 2. Entonces pongo acá el número que multiplicado por 12 está cerca de 28 o es 28. En este caso está cerca. Me queda 28 menos 24, 8. Menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Nada, baja el 9. 49, 49. 49, ¿qué número multiplicado por 12 está cerca de 49 o es 49? Vamos a analizar. En este caso el 48 está cerca. Si hago 12 por 5 me paso. Y si hago 12 por 3 me quedo muy lejos. Entonces esto va a ser 12 por 4. Pongo el 4. 4 por 12 es 48. 49 menos 48 es 1. Y baja el 7. Entonces, ¿qué número? Misma metodología, pero en este caso va a ser sencillo. Sería 1 o 9. 17 menos 12 me da 5. Y si ahora ustedes quieren verificar si realmente está bien lo que hicimos. Para verificar eso tendríamos que multiplicar 1241 por 12 y sumarle 5 y nos debería dar 14897. 1241 por 12. 2 por 1 es 2. 2 por 4 es 8. 2 por 2 es 4. Y 2 por 1 es 2. Nunca se olviden de dejar libre el casillero de la unidad para empezar a poner la multiplicación del 1. En este caso, 1 por 1 es 1. Todo lo que se multiplica por 1 da el mismo número. Y realizo la suma correspondiente. 2 más 0 es 2. 8 más 1 es 9. 4 más 4 es 8. 2 más 2 es 4. 1 más nada es 1. Me da 14892. Dice 97. Claro, me falta sumarle las 5 unidades que habían sido el resto de la división anterior. Y efectivamente me va a dar 14897. Ahí tenemos un método para dividir un número por dos cifras. Y acá tenemos la verificación para chequear que lo que hicimos realmente estaba bien. Bien, espero que les haya servido este video explicativo. Si les vino bien y pueden compartir el video, sería de gran ayuda para mí. Bueno, espero verlos pronto. Buen fin de semana. Chao. ¡Gracias!